Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Ben-Hadad, rey de Siria, reúne una alianza de 32 reyes y líderes y hace sus demandas a Israel del Norte. Quiere las riquezas de Aqab y lo mejor de sus mujeres e hijos. Amenazado por la coalición masiva de Ben-Hadad, Aqab cede. Pero la coalición siria lleva las cosas demasiado lejos cuando planean asaltar el palacio de Aqab. Ben-Hadad presiona más, alardeando de su poder militar. Entonces Aqab le dice, quizás te pongas la armadura mañana, pero no te la quitarás. Esta es una forma antigua de provocar, que básicamente equivale a una amenaza de muerte. Ben-Hadad está borracho y enfadado. Un profeta le dice a Aqab que ganará la guerra a pesar de tener un ejército inferior. Aqab sigue las instrucciones del profeta e Israel ataca a la coalición y gana. El profeta advierte a Aqab que el ejército sirio volverá a montar otro ataque en primavera y le dice que se prepare. Los sirios piensan que la razón por la que Israel ganó la última batalla es porque tuvieron la ventaja de estar en su propio terreno. Pero el profeta aparece otra vez y le dice a Aqab, no te preocupes por esto, Dios reina en todas partes y Dios gana en todas partes. Israel gana y los 27.000 sirios que no mueren en la batalla se escapan a una ciudad local, donde las murallas se caen y los mata a todos. Mientras tanto, Ben-Hadad está escondido. Él y sus siervos traman un plan para rogar a Aqab misericordia a cambio de devolverle parte de la tierra que tomaron. Aqab accede, lo que suena bien, pero desafía lo que Dios le mandó a hacer en esta situación. Se suponía que tenía que matar a Ben-Hadad, no negociar. Dios manda un profeta para desafiar el pecado de Aqab. Los profetas a menudo usan poco de teatro para dar su mensaje. Este profeta fuerza a otro profeta a golpearle. Entonces, se venda a sí mismo y se sienta al lado de la carretera donde sabe que Aqab va a pasar. Señala que por dejar vivo a Ben-Hadad, Aqab ha provocado la pena de muerte para él y para su gente. Aqab no está arrepentido. Aqab se resiste y se va a casa enfadado y malhumorado. Piensa que lo que lo pondrá contento otra vez es tener más tierra. Su vecino Nabot tiene una bonita parcela de tierra que él realmente quiere, por lo que la demanda. Cuando Nabot dice que no, porque parece que Dios lo desaprobaría, Aqab se enfada y se pone malhumorado otra vez. Su codicia es intensa. Después, nos encontramos con su esposa Jezabel, la hija de un rey pagano. Es una asesina y una embustera que camina furtivamente con gente de poder y les da todo lo que quieren para sentirse importante ella misma y obtener lo que quiere. Hoy también vemos su lado engañoso. Aqab falsifica una carta, la firma con el sello de Aqab y usa su nombre para organizar una reunión, presumiblemente para honrar a Dios. Dios invita a su vecino Nabot, que se presenta para honrar a Dios junto con todos los demás, sin saber que ella ha contratado a dos hombres para sentarse al lado de él y acusarlo falsamente de maldecir a Dios y a Aqab, lo que se castiga con la muerte, por lo que ellos lo apedrean. En ese mismo momento, Nabot nunca lo ve venir. Jezabel le da a Aqab las buenas noticias sobre la tierra de Nabot, así que la toma. Pero Dios responsabiliza a Aqab por el pecado de su mujer, de la misma manera que responsabilizó a Adán por el pecado de Eva. Esto podría parecer injusto, pero las posiciones de liderazgo llevan consigo un peso añadido. Dios envía a Elías a condenar a Aqab. Él, Jezabel y toda su familia van a morir. Esto es devastador para Aqab y muestra arrepentimiento. Dios muestra misericordia, atrasando el castigo completo hasta la siguiente generación. Vistazo de Dios Cada vez que Dios hace una promesa, la cumple. La única vez que la modifica es por el bien de la misericordia o la gracia. Podemos verlo con Aqab. Las escrituras repetidamente dicen que él era el rey menos favorito de Dios en Israel. Nunca hubo nadie como Aqab, que animado por Jezabel, su esposa, se prestara para hacer lo que ofende al Señor. Su conducta fue repugnante. 21, versículos 25 y 26 Pero justo en el siguiente párrafo, Dios suaviza su castigo sobre Aqab. A Dios le encanta mostrar misericordia a las personas, incluso al más malvado de entre nosotros. Anhela perdonar. ¿Cómo podrías no amar a un Dios así? Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado, que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.